...de Quality Products que nos trae el Calming Heat para los traumas. Para los traumas, para los dolores, para el estrés, para la tensión, para estar relajaditos. Así es, porque ahorita con todo el frío que está haciendo seguramente a muchos les duelen las piernas, las articulaciones, las manitos. El doctor me mandaba que... ¿Terapia de calor? No, sí, con bolsas de caliente. De caliente. Exactamente. ¿Por qué? Porque está comprobado. Te puede reemplazarlo también el Calming Heat. Exacto, porque está comprobado que el calor ayuda a aliviar el dolor. Te ayuda a quitar todo ese dolor, pero además te ayuda a relajar. Y nosotros les traemos la almohadilla térmica de masajes de Quality Products. Esta almohadilla térmica de masajes tiene tres tipos de terapia. Primero, la terapia de calor, que te va a ayudar a quitar el dolor. Segundo, tiene unas semillas que son de cerámica, que le dan peso a la hora que te lo pones. Y ese peso, uno, te ayuda también a sentir una sensación de confort, pero además ayuda a que el calor penetre en lo más profundo y así se vaya por completo. Y tercero, tenemos la terapia de vibración. Esta que sientes aquí. Como un masaje. Como un masaje. Porque imagínate, tener el calorcito, el pesito y esa vibración en la zona del cuerpo que tienes afectada, te ayuda a que te relajes por completo y quitemos todo ese dolor para que de esta manera sintamos alivio. Pero además, en esta temporada de tanto frío, mientras estás viendo, todo se filtra, mira, te pones la mantita acá en tus piernas, te cubres, te tomas tu cafecito y te olvidas de todo. Mira, es tu momento zen. Mientras ves a Kurt, como le dice todo a todos en su cara pelada con fechas y horas y minutos. Ellos en su casa en el momento zen, yo renegando. Exacto, que renegan nosotros. Entonces te vas a poder aliviar y relajar y tiene un tamaño perfecto para que puedas envolver diferentes zonas de tu cuerpo donde tienes ese dolor. Por ejemplo, te duelen las piernas, las rodillas, las envuelves, la zona del hombro, como ves ahí, o toda la parte de la espalda baja también, donde tú quieras para aliviarte por completo. Así es, ¿y cuál es la promoción que nos traes el día de hoy, Karola Arriaga? Porque el Calming Heat viene con algo más. Cuando yo veo a tu amigo en Chino, de Quality Blows, es porque trajo algo, trajo algo. Ahí está mi amigo en Chino, atentísimo, porque exactamente hoy, a las primeras llamadas que dicen al 219-357, 219-357, se van a llevar el Calming Heat. Y además se llevan, ahí está, las golds, estos zapatos hechos y creados, para ayudarte a tener una mejor sensación de los pies. Estos zapatos son específicos, pero las personas que tienen diferentes temas en los piecitos y necesitan un zapato confortable, y va en un corto, a un preciazo, por la compra, sí. Siente con Juanete, el, ¿cómo se llama? El empeine, el empeine alto o bajo, que no encuentran zapatos para nada, o de repente personas que les sudan mucho los piecitos, o que tienen, o sea, tienen materiales específicos para personas que tienen problemas sin encontrar un zapato ideal. ¿Cuánta gente que se ha comprado zapatos en la calle y que luego no los usa por el tema del empeine? O que no encuentran. O que no encuentran, o con golker no obtiene pierde, así que ya saben. Y te lo llevan los dos a un super precio, solamente se llama de parte de todo ese filtro. Ya lo saben, Calming Heat al 219-357 y viene con su golker de promoción. Muchísimas gracias, gracias Carola Arriaga. Pero bueno, nos vamos al corte y en dos minutos... Por favor, si nos vamos al corte.